Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Esta región representa la sustancia gris o región cortical cerebral. Y esto que estamos viendo ya aquí... Esta es la sustancia blanca o centro medular, se llama centro medular porque está en el centro del órgano. Y está constituido únicamente por fibras nerviosas. Como podemos ver también ahí hay unos capilares sanguíneos. Y por células glía. Vamos a ver que vaya aclarando un poquito más. Estos son capilares sanguíneos. Bien, todo esto viene a ser la sustancia blanca o centro medular juvenil. Aquí estamos en sustancia gris, un capilar con algo de sangre. No va a aclarar. Bien, jóvenes. Hemos tenido mala suerte nosotros porque debería estar más clarito. Vamos a pasar a la otra lámina que es cerebelo. Bien. Esto es con menor aumento. Como decíamos siempre en clase práctica. Aquí tenemos las meninges. Y esto no son circunvoluciones. Se llama la fisura. Y estas estructuras vienen a recibir el nombre de folia cerebelosa. Porque a este órgano se lo considera como un árbol. Y si miramos más abajo. Toda esta parte, fíjense, aquí están sus hojas, las hojas, las hojas o folias cerebelosas. Y este vendría a ser, esta es la rama, las ramas, las hojas. Y este vendría a ser el tallo del árbol. Por eso se le dice, ¿ya? Ahora, vamos a mirar la folia cerebelosa y hablamos aquí. Desde este punto hasta este punto, representa la corteza cerebelar. Y esta parte del centro viene a ser el centro medular. Esta es la sustancia blanca y esta es la corteza o sustancia gris. La sustancia gris está constituida, está constituida por... ¿Pasado? Sí. ¿Hace que me la... Abre, vamos a terminar para que le pague su... No, 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 no tengo pastillas para usted. Ahí está bien. Ahí está bien. Estamos enfocando con la manito y el dedo la capa molecular de la corteza. La señora por fin ahí. Y creo que... Cuando me haces la mejora, yo lo resucido se puede caer. Estoy seguro. No, la señora por fin ahí está. Sin embargo, la que ya te기�ó, se puede caer. No, 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 no. No, no. Y no, 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 no. Sí, yo lo resucido si te Hernandez voy a pasar... No, 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 no. Y no quiero decir que en elle la capa... Bien jóvenes, entonces parte la pie madre, la capa molecular, la capa de las células de Purkinje y la capa granulosa. Estas tres capas representan a la sustancia gris o la corteza cerebral. Y esta parte que observamos aquí viene a ser la sustancia blanca o centro medular. Bien, aquí estamos viendo jóvenes, las células de Purkinje y la capa granulosa. Capa granulosa, capa de las células de Purkinje y capa molecular. Se presenta la corteza cerebral. Y esta parte viene a ser el centro medular. Aquí vemos otras células de Purkinje. Y todas estas que vemos aquí, que tienen puntos oscuros, son neuronas que tienen forma de granos y son las más pequeñas de las neuronas que tiene el sistema nervioso central. Estos son capilares sanguíneos. Capilares sanguíneos. ¿Eso sería referente al cerebelo? Ahora vamos a hablar de los nervios. Bien. Ya les mostré las neuronas, jóvenes. Les mostré las neuronas y les mostré de que tienen una fibra larga. Se llama axón. Ese axón se transforma en nervio. ¿Ya? Va a estar cubierto en algunas situaciones o en la mayor parte del sistema nervioso central. Ese axón está cubierto por mielina. Entonces, ese punto. Al nervio, ¿ya? A la fibra nerviosa, envuelta por la mielina, ya le llamamos nosotros un nervio. La fibra nerviosa y a la mielina, a la cubierta, le llamamos endoneuro, al tejido conectivo que está envolviendo al neuro. La fibra nerviosa. Eso se llama endoneuro. Esta fibra nerviosa se une a otras fibras nerviosas y constituye un haz, un haz de fibra, un haz, como decimos vulgarmente. ¿Ya? Y constituye el perineuro. El tejido conectivo se llama perineuro. Y estos, todo eso ya se une en uno solo. Y a esto le llamamos el epineuro, que significa encima. Aquí tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco nervios. Vamos a verlo. Esos puntitos oscuros, estos, esas son las fibras nerviosas. Y lo demás viene a ser el tejido, el conectivo que está envolviendo a la fibra nerviosa y eso se llama endoneuro. Esto, vamos a buscar uno que esté completamente, uno más grandecito. Aquí, por ejemplo, esta es la fibra nerviosa o axón y este es el tejido conectivo que lo está envolviendo o mielina. Y a esto se llama fibra nerviosa y este viene a ser el endoneuro. Esto se une uno con otro y constituye todo esto constituye un axón de fibra nerviosa y esto se llama perineuro. Y cuando esto lo une a todos se llama el epineuro. Eso sería todo lo referente al nervio. y todo lo que ustedes aquí ya son las fibras nerviosas que se unen unas con otras. Bien jóvenes, esos serían los órganos que tenemos que ver hoy día. ¿Ya? Entonces ya tenemos para el examen práctico número uno las glándulas del sistema endócrino, los órganos del sistema nervioso y esperemos hasta dónde vamos a avanzar con la parte cardiorespiratoria. Si tienen algunas preguntas jóvenes hágamela ya sea de su calificación ya sea de su trabajo encargado o ya sea del tema que estamos mirando ahorita estamos terminando o si no espera un ratito vamos a pasar la lista por favor. ¿Alguna pregunta tienen? ¿Alguna pregunta? pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna ¿Alguna pregunta? ¿Alguna ¿Alguna pregunta? ¿Alguna ¿Alguna doctor? Jóvenes enseguida les enviamos su nota de los trabajos encargados un momento por favor primero vamos a empezar a tomar listo ¿Alguna doctor? Anachuri Mercado Anachuri Mercado Antelo Gómez Antelo Gómez Arteaga Peña presente Azurdui Pérez presente Bozo Bolivira presente Calvo Torres presente Candia Ocio presente Choquetapia Choquetapia Un favor Arteaga Araúz Araúz Patricio Por favor Pone presente El micrófono está rojo Todavía no mencioné Araúz Patricio Está al final Cueto Arias Presente Ferreira Villarpano Presente Franco Poronda Franco Poronda Presente Gamarra Fernández Presente Presente Gutiérrez Rivera Presente Joaquín Gutiérrez Presente Presente ¿Qué año Méndez? Presente Ok Limpias Mercado Presente Perdón Limpias Peinado Presente Mayra Mayra Presente Manzano Muñoz Manzano Muñoz Mendoza Cuadros Mendoza Cuadros Mercado Mercado Nava Presente Miranda Arevilca Presente Montaño Álvarez Presente Moreno Tahuada Presente Pachahuay Paco Presente Parada Garrido Presente Peña Peña Carvalho Presente Pérez Ortega Presente Pociabó Luna Pociabó Luna Presente Pociabó Ya Ramos Estrada Presente Ramos Estrada Ya Valencia Rocha Valencia Ruiz Flores Presente Ruiz Bustiniano Ruiz Bustiniano Sandoval Vargas Presente Saucedo Vaca Presente Silva Céspedes Silva Céspedes Soleto Vera Ustaris Rengel Presente Vaca Masay Presente Valda Bolaños Presente Viveros Méndez Viveros Méndez Araúz Salvatierra Presente Ligerón Tapia Presente Carvajal Carvajal Ríos Choque Gómez Gabriela Presente Presente Choque Gómez Gabriela Gil Presente Rodríguez Rodríguez Flores Rodríguez Flores Juan Méndez Jóvenes ahora comienza la edición los que están adicionando sería bueno que desde ahora empiecen a moverse para lo que es su edición y me avisan los que la pudieron adicionar la materia para que los meta la lista oficial ok una pregunta Bruno ¿sabes si ya hay sistema? es que sabes a veces que no al día siguiente lo habilitan el sistema ¿sabes alguna información sobre eso? disculpa creo que no todavía no porque creo que ahorita el CPD debe estar abriendo y no he ido para la facultad pero yo a lo que yo vi ayer no daba muy bien la 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 plataforma pero sería bueno que se den una vuelta por allá a ver por ahí pueden por ahí el CPD abre y adicionan rápido yo tengo una pregunta yo metí Histología 2 como caso especial la semana pasada pero no han salido todavía si me han aceptado para ver si me podrías ir tomando en cuenta ¿cuál es tu nombre? Suárez Cecilia ¿cuál es tu nombre? ya Suárez bueno yo creo que la puedes meter lo que se lo metes es el caso especial y ya puedes me avisar si lo puedes meter ahí ya vas a la lista oficial entonces jóvenes aprovechen de hacer sus casos especiales y adicionar lo más rápido que puedan así no tienen problema y bueno ahorita les vamos a enviar lo que es la nota de su tarea que tengan buenos días y nos vemos mañana otra consulta la grabación que hizo hoy el doctor del tema ¿será que lo puede enviar por favor? claro si lo voy a enviar pero primero para irse pasando los delantes de la semana ya bueno jóvenes nos vemos que tengan buenos días gracias